¡Que hable! ¡Que hable! Chacetea, chacetea, chacetea Chacetea, chacetea, chacetea Ese es pesado, maia, joder. Eres Luis Eniche. ¿Qué tal? ¿Qué tal a ver? ¿Todo bien? Por cierto, ahora sí pueden morir tranquilos ya. ¿Qué tal, chelincita? ¿Todo bien? ¿Le respeto? ¿Le respeto? Sí. ¿Le toco al gusto? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Su madre! ¡Ja, ja, ja, ja!